que quede claro si tú te portas bien yo te lo voy a dar como nunca te he mandado no te equivoques cuida el terreno no sabes en lo que te estas metiendo una vez que tu siembra en otro suelo pero yo soy tu veneno comprobando tu cuerpo tu me das lo que quiero soy tu veneno estás jugando con fuego te amo que te quemo porque yo soy tu veneno comprobando tu cuerpo tu me das lo que quiero soy tu veneno estás jugando con fuego ten cuidado que te quemo ahí Que pienses más en ti, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir Ahora tienes claro, que soy la que controla pero dale vamos Paso a paso que me va levando el calor Tu pantalón va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Paso jugando con fuego, yo que te quiero Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Paso jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Soy tu veneno, controlando tu cuerpo Soy tu veneno, cada uno no con fuego, yo que te quemo Yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, soy tu veneno, controlando tu cuerpo